Yo quiero que aquí reciba un dato, por ejemplo, la marca, una marca nueva. La marca en este celular, ¿de qué tipo es? La marca de este celular yo la había definido como string. Por tanto, aquí, para cambiar una marca, yo tendría que recibir un string, que sería la marca nueva. Sí, marca nueva le pongo, o si querés pone vos, marca new, no sé, como vos quieras. Marca new, ¿sí? Yo le voy a poner marca nueva para que se entienda, ¿sí? Que reciba un dato, marca nueva. Bien, perfecto. Abro y cierro la llave, vamos a comenzar a rellenar esta cajita que es el método. ¿Sí? Para cambiar la marca, ¿cómo haría yo? Estoy parado aquí, fíjense, ¿dónde estoy parado? En celular. Si estoy parado en celular, tengo acceso a todos los atributos, como también a los métodos, ¿sí? De esta clase. Entonces, vamos a decir aquí, tis, punto, ¿punto qué? Marca. Con esto estoy haciendo referencia aquí al atributo marca, que está aquí. ¿Sí? Entonces, yo digo, bueno, le quiero asignar una marca nueva. Entonces, sería este valor que me están pasando. ¿Se acuerdan que un método recibe, por ejemplo, para hacer un bizcochuelo, necesitas huevo y harina, por ejemplo. Entonces, aquí, como está mandando la harina, para que vos hagas ese procedimiento. Entonces, aquí, este dato marca, bueno, marcar, le puse sería marca. Ahí está. Le vamos a asignar marca nueva. Nada más, no hicimos otra cosa. Por tanto, el dato que me pasen aquí, lo guardo en el atributo. Nada más. De esa forma, se iría a modificar. Fíjense, vamos al main. Vamos a esta parte. Aquí, lo que vamos a hacer, como ya tenemos el objeto, vamos a hacer c1. Y vamos a llamar ese, mira, fíjate, acá aparece ya. Cambiar marca. ¿Qué recibe? Un string. Tengan en cuenta esto. Un string. Sí o sí le tenés que mandar un string. Si no, no funciona. ¿Estamos bien? Aquí. Y acá dice una marca nueva, que es prácticamente lo que pusiste. Yo acá lo voy a mandar, no sé, Motorola, por ejemplo. Motorola. Ahí está. Perfecto. Entonces, se tendría que cambiar la marca de ese celular. Y ustedes dirán, che, pero ¿para qué es esto? Esto no sería parecido a un set. Aquí. ¿Dónde está? Set. Set, 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 acá. Set marca. Fíjate que recibe una marca y esa marca se va al atributo. Y sí, es parecido a un set. ¿Sí? Estamos haciendo un ejemplo, acuérdense. Son ejemplos. Vamos a ver si se cambia o no a la marca que yo elegí. Yo aquí le estoy mandando, en el main, ¿qué le estoy mandando? Una marca, que es la marca que a mí se me ocurrió. Va a llegar a este método, esa marca nueva, y esa marca se va a asignar a la marca que yo tenía anteriormente. Y luego vamos a mostrar un toString con el valor cambiado. Entonces, aquí ya no va a aparecer Samsung. ¿Qué va a aparecer? Motorola, porque yo le di Motorola a él. Vamos a guardar, vamos a ejecutar. Y ahí está. Marca Motorola. ¿Estamos bien? Y obvio, este método también se ejecutó porque tenía que actualizar el precio en mil pesos más. Fíjense que el objeto original valía seis mil y ahora con este método valía siete. Y este hace que cambie la marca de Samsung a Motorola. O la marca que vos elijás. Si querés ponés marca X, 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 cualquier cosa. Guardamos. Se va a cambiar a la marca que vos elijás. ¿Vieron? Hasta ahí, más o menos, ¿alguna duda? Bien, vamos a seguir. Sí, bueno, acá le pongamos Motorola, así para que quede más bonito. Motorola, ahí está, perfecto. Ahora, vamos a hacer otro método, pero vamos a hacer uno parecido a este. ¿Sí? Fíjense, bueno, yo lo voy a copiar. Aquí, en la parte del celular. Estamos en la parte del celular, ¿no? Fíjense donde estoy escribiendo. Fíjense, yo hice un copié y pegué. Y aquí me sale rojo. ¿Por qué? Bien, en sí, en la informática, ustedes tienen que tener en cuenta esto. No pueden existir métodos iguales, cajitas que hagan la misma funcionalidad. Sí, por ejemplo, acá dice public, voy, cambiar marca, recibo un string. Y acá dice public, voy, cambiar marca, recibo un string. No existen dos métodos iguales, no pueden existir. Si ustedes les ven ese error, es que prácticamente han creado dos métodos iguales. ¿Sí? Ahí vamos a probar si lo cambio aquí. Y lo mismo sigue dando error. Por más que le cambié el nombre del parámetro, ahí ya habría una diferencia, ¿sí? Hagamos el jueguito de la diferencia. ¿Qué es lo diferente? Esto, yo le cambié SS y acá dice marca nueva, pero igual sigue dando error. ¿Por qué? Porque en la informática no puede existir prácticamente dos cajitas iguales. En decir, public, voy, devuelven lo mismo, se llaman igual. Y aquí, fíjate que reciben lo mismo, un string. Más allá del parámetro, no me importa el parámetro, no me importa el tipo de dato, que sería un string. Están recibiendo un string. Por tanto, lo que vamos a hacer aquí, cambiar marca y le podemos poner, no sé, a este, cambiar marca 2, por ejemplo. Y ahí está. Ya no aparece el error. ¿Por qué? Porque ya las cajitas se llaman diferentes, ¿sí? Las funcionalidades son diferentes. Aquí, el string que va a recibir aquí también sería la marca nueva. Así vamos a volver a lo que estaba. Marca nueva. Y ahora ustedes van a preguntar, ¿y qué es lo que vamos a hacer aquí adentro? Lo que vamos a hacer es lo mismo que hacía la anterior. Pero ahora con la diferencia es que yo quiero que este método me devuelva algo, que haga un retorno hacia esta parte donde yo lo llame, quiero que me haga un retorno. Por tanto, aquí ya no iría void. Yo quiero que me retorne la marca, ¿sí? Bueno, aparte de cambiarle, que sería esta acción, quiero que a la vez también me retorne. Por tanto, yo digo, ¿la marca de qué tipo es? Lo que voy a devolver sería la marca. ¿Y la marca de qué tipo es? String, ¿o no? Entonces aquí, por lógica, yo digo, ah, tengo que devolver un string. Fíjate, si ya cambias por void, aquí te aparece un error. Y acá dice, este método, fíjense, van al globito aquí, dice, este método necesita, podría necesitar un return. Para el resultado de tipo string. Ese return tiene que devolver sí o sí un string. Y acá decimos, bueno, me falta return. ¿Y cómo se hace? Una vez que hayas hecho todo lo que tendrías que haber hecho, digamos, las acciones, hiciste tu pasta flor, hiciste tu bizcochuelo, listo. Entonces, ¿estás listo para aplicar un return? Vamos a poner return. ¿Pero qué es lo que voy a devolver? Aquí va return y espacio, lo que voy a devolver. Anoten bien eso. Return y aquí va lo que yo quiero devolver realmente. En este método, ¿no? Aquí adentro estoy parado. Sí, no se salgan afuera. Nunca estoy tocando afuera. Voy acá adentro. ¿Sí? Entonces aquí, ¿qué es lo que voy a devolver? La marca, ¿qué no? Bueno, entonces aquí podría poner this.marca, ¿sí? Que sería la marca nueva. O también podría poner el parámetro en sí. Cualquiera de los dos que ustedes pongan, si ponen así, para este ejemplo, o ponen marca nueva, sería prácticamente lo mismo. ¿Sí? Nueva. Ahí está. Porque en sí cumple el objetivo. Yo lo que quiero que hagan en este punto solamente es que cambien la marca y luego que me la devuelvan. O sea que me devuelvan, por ejemplo, yo cambio a Motorola, quiero que me retorne Motorola. ¿Sí? Por tanto, acuérdense, esto o puede ser también así. Ahí está. ¿Sí? Pero la diferencia es que ahora devuelvo un string. Entonces yo digo, ah, bien, vamos a probar. Vamos a probar si funciona el método. Sería un c1. C1 punto. Y vamos a elegir cambiar cuál. Marca o cambiar marca 2. ¿Cuál elegimos? De estos. Bien, elegimos cambiar marca 2. ¿O no? Ahí está. Cambiar marca 2. Lean esto. Siempre aprendan a leer. Acostúmbrense a leer. Devuelvo un string. Va. Devuelvo un string. Y fíjense el parámetro que recibe. Un string también. Entonces aquí tendría que depositar un string. Que sería un valor. El anterior lo vamos a poner en comentario para que no haya problema. Y aquí. Bueno, acá que lo vamos a pasar. Motorola. ¿Qué no? Motorola. O el nombre que ustedes quieran, ¿no? De marca. Y aquí vamos a poner punto y coma. Y decimos, ah, bueno, es perfecto así. Fíjate. Aquí me sale un error. Y yo no entiendo este error. Dice cambiar is undefined for a tip celular. Bien. Guarden los cambios primero. Capaz que sea por eso. Capaz que no registró que se ha creado un nuevo método. Por eso me salió el error. ¿Estamos bien? Eso tengan en cuenta. Guarden los cambios siempre. Porque a veces tarda en tomar los cambios. Vamos a ejecutar esto. Fíjense que estoy llamando a este método, ¿no? El que está pintado de azul. Y, bueno, se cambió a Motorola. Pero no me está devolviendo la palabrita Motorola solo de aún. En sí, este método sí está devolviendo ese string. Ese string que es la marca, que sería Motorola. Imagínense que acá dice Motorola. Sí lo está devolviendo. Pero no lo está mostrando en ningún lugar. Por tanto, lo que vamos a hacer es... Como esta cajita sí devuelve un string. Y sé que es un valor string. Estoy bien, 100% seguro que es un string. Porque acá yo le puse string. Podría llamar esa cajita. Y ese valor lo puedo guardar en una variable del mismo tipo. Por tanto, me creo una variable string. Por ejemplo, marca. O no sé, como vos quieras. Marca yo lo pongo. ¿Sí? Vamos a poner marca. Vamos a correr esto un poquito. Ahí está. Bien. Fíjate que estamos llamando a la cajita. Y esta cajita está 100% seguro que se devuelve un string. Ese string, que sería todo este azul. Lo vamos a guardar, asignar, en la variable marca. Por tanto, vamos a hacer un siso luego y vamos a mostrar esa variable marca. Y aquí tendría que aparecer Motorola. Según los cálculos, tendría que aparecer Motorola. Y creo que está perfecto. Acá está Motorola. ¿Se dieron cuenta? ¿Sí? Aquí en esta parte. Lo importante es que tengan en cuenta esto. La diferencia entre voy y prácticamente cuando devuelve un valor. Cuando devuelve un valor después del public, sí o sí están obligados a poner return. Eso anótenlo bien. Si devuelve un valor, sí o sí, ponga return. Si ustedes ponen void, no se pone return. ¿Estamos bien? Para este ejemplo, no se pondría, digamos. Si no es necesario poner si es void. Porque void puede devolver 0, 1 o muchos valores. Por tanto, vos no sabes dónde vas a guardar, digamos. Vos no sabés el tipo de dato que te va a devolver. No sabés lo que te va a tirar. Si te va a tirar una manzana, una sandía. No lo sabés con void. Pero en cambio, cuando es un tipo aquí, un método que te devuelve un string, vos sabés qué es string. Por tanto, yo digo, ah, mira, esto me devuelve un string. Entonces, ¿dónde lo guardo? En una variable string. Si se puede, sí se puede. No hay ningún problema. O también, acuérdense que habíamos visto en las clases anteriores, la podríamos poner directamente aquí. Hacer la llamada al método dentro de un CISO. De un System OpenLine. Entonces, aquí aparecería Motorola. ¿Estamos bien? Se actualizará el valor y se devolverá Motorola. Aquí tiene que aparecer Motorola. Y fíjense, guardamos. Y hace lo mismo. Bueno, ¿lo vieron ahí? En sí están ustedes a ver cuál quieren utilizar, ¿sí? Para mí me gusta más el anterior. Este, porque yo almaceno el valor de esta variable y aquí tengo la marca realmente. El resultado de llamar este método. ¿Sí? El resultado de llamar este método está aquí en variable marca. ¿Sí? Bien, vamos a seguir y ahora vamos a avanzar un poquito más. Vamos a hacer otro ejemplo, ¿sí? Estos son re básicos. Vamos a crear otro. Ah, bien. Antes de pasar a otro ejemplo, vamos a ver. ¿Qué pasa? Fíjate que aquí dice voy, acá dice string. ¿Qué pasa? Este método, ¿cómo se llama? Cambiar marca. Y este se llama cambiar marcador. ¿Qué tal si le pongo el mismo nombre a la cajita? Ahí guardamos, a ver qué pasa. Aquí me salta un error. ¿Sí? Fíjense que las cajitas se llaman iguales. Por más que una sea de voy y otra devuelve un string. No, acá hay un problema. ¿Por qué? Porque el nombre es igual y los parámetros son iguales. Por tanto, Java no va a saber a cuál está llamando, digamos. ¿Sí? Y fíjate, bueno, acá es obvio que te aparece error porque no está marcado ya. Tengan en cuenta eso, ¿sí? Fíjate que si los métodos son iguales, el nombre y el parámetro, puede que pase esto de error. ¿Sí? No puede haber dos métodos iguales. En sí, para que se diferencie un método de otro y si tienen el mismo nombre, lo que podríamos hacer es crear otro parámetro. Por ejemplo, no sé, un entero, la variable num, por ejemplo. Y ahí solucionaría el problema. Mirá, si se dan cuenta, los métodos, las cajitas se llaman iguales. Devuelven cosas diferentes. Pero Java fija y acá dice, acá recibe un string, acá también recibe un string. Pero también recibe un entero. Entonces ya se da cuenta. Ah, el que quiso usar este método, seguro va a tener que mandar un entero por aquí. Y el que quiere usar esta cajita, que aunque sí es la misma, va a tener que pasar un string. ¿Sí? Acá va a tener que pasar un string y un número, obligadamente, para que funcione. De esa forma, ustedes se dan cuenta que se puede salvar eso. ¿Sí? Y bueno, acá lo vamos a dejar marcados para que no haya ningún problema. Ahí está. Sí, sigue lo mismo. Nada más. Quería que vean esa diferencia. O los métodos se van a diferenciar en sí, en la cantidad de parámetros y el tipo de parámetro. Eso sí, anótenselo bien. Ahora, vamos a hacer otro ejemplo. Vamos. A ver, por ejemplo, yo voy a crear otro método. Vamos a crear un public. Sí, lo va a crear un poquito más rápido. Pero este me va a devolver un char. Un char. Yo quiero que me devuelva un char en sí, que sea la primera. Fíjense que acá tengo la marca, ¿no? Por ejemplo, Motorola. Yo quiero que me devuelva solamente la primera letra. ¿Sí? La primera letra de la marca. M sería, ¿no? En este caso. Entonces, yo digo que me va a devolver un char. Este método me devolvería un char. Entonces, yo le voy a poner esto. Extraer. ¿Cómo se va a llamar el método? Extraer. Y le voy a poner primer letra. Primer letra. Así. Tienen otro ejemplo. Ahora, hicieron la llave y vamos a definir los parámetros. ¿Qué necesitamos aquí que pase? En este caso, yo no necesito nada. Yo no quiero que me pase ningún parámetro. ¿Sí? Yo directamente aquí en la pancita de este método voy a trabajar con la marca que tengo aquí. Yo digo, de esa marca quiero sacar el primer carácter. Por eso devuelvo un char. Bueno, sería un char en minúscula, creo. Ahí está. Ahí está. Ahí está.